La fotografía perfecta. Por Débora dicen ilustraciones de Dan Santat. La había planeado por meses. Este iba a ser el año de la fotografía escolar perfecta. Pero, a veces, las cosas no salen de acuerdo al plan. El día comenzó con el peor caso de pelo alborotado de la historia. Prueba A. Vista frontal. Prueba B. Vista lateral. Prueba C. Vista posterior. Prueba D. La cara de mi hermano cuando vio mi peinado. Luego, me tomó bastante tiempo desenterrar mi camisa favorita. Por fin la encontré en el mismísimo fondo de la canasta de la ropa sucia. Podrías llamarla manchada. Podrías llamarla arrugada. Incluso, podrías llamarla apestosa. No te habrías equivocado. El desayuno fue panqueques del día de la fotografía. Una tradición familiar. Un pequeño desastre con el sirope fue parte del festejo de este año. Para ser exactos, fue más bien un gran desastre con el sirope. Y ocurrió en el momento exacto en que el autobús se tenía frente a mi casa. Tuve el presentimiento de que íbamos a comenzar una nueva tradición familiar. Yo, en el autobús, empecé a meterme un poco en problemas. De hecho, me metí en un gran problema. El chofer hizo que me sentara justo detrás de él por el resto del viaje. Para cuando llegué a la escuela, mi cara para el día de la fotografía tenía, sin remedio, el seño fruncido. En la clase, la señora Smith recopiló nuestros formularios para encargar la fotografía. ¿Creen que mi mamá marcó verde esmeralda para el fondo de mi foto? ¿O azul pavo real? ¿O morado divertido? No, de nuevo, de todos los fondos posibles del mundo, mamá eligió el soso y aburrido gris tradicional. Nadie elige el gris tradicional. Excepto yo. Y, además, resulta ser el único color del mundo que hace desaparecer mi camisa favorita. Toda ella, menos las manchas y las arrugas. Después de eso, la maestra nos hizo ponernos de pie y practicar nuestra sonrisa para la fotografía. Personalmente, pensé que necesitábamos una pequeña ayuda para ponernos de humor fotográfico. ¡Ups! Me metí en problemas. ¡Otra vez! Por suerte, pude regresar a tiempo para la clase de arte. El arte requería bastante pintura. O al menos para mí. Por fin, era hora de ponernos en hilera para nuestras fotos. Ned, justo delante de mí, recibió el último peine de plástico de regalo. Observé cómo, compañero tras compañero, todos sonreían a la cámara. Me dio mucho asco escuchar a todos decir ¡Chis! que significa queso. Porque odio el queso. Solo pensar en ello me pone verde. Profundamente verde. Y justo cuando mi cara alcanzó el más espantoso tono de verde grisante, me tocó mi turno. Pasé al frente. Me senté en el banco. Estaba duro como una piedra y frío como un témpano de hielo. Un segundo, dijo el fotógrafo, mientras toqueteaba los botones de la cámara. Mientras esperaba sentado, pasó por mi mente todo lo que había sucedido. Los monstruosos desastres, los líos y las confusiones. Todo el día, desde el momento en el que salí de la cama, había transcurrido. Perfectamente. Incluso, mejor de lo que había planeado. Este año, por fin, iba a tener la fotografía escolar perfecta. Y entonces fue cuando escuché un clic. En un instante, todo mi duro trabajo. Mi pelo perfectamente enredado. Mi cabeza perfectamente arrugada. Mi cara perfectamente pringosa. Mi seño perfectamente fruscido. Ese fondo perfectamente aburrido. Esas perfectas salpicaduras de pintura. Esa perfecta palidez enfermiza. Desperdiciado. Inútil. Arruinado. En un momento de debilidad, por una sonrisa inesperada, mamá dice que es la mejor fotografía que jamás me han tomado. Pero espera a que vea la del próximo año. Especialmente. 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 Especialmente.